eso lo que tu quieres la leche que más quieres y la leche pásale la leche ya papá por favor la leche busque la leche eso listo vaya eso tira la pelotita uno así mismo dos tres más pasitos más pasitos eso que quieres agárralo que más la leche la leche la leche bueno vaya pues venga vaya 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 santo móntese móntese háganle vamos eso llano dos cosas lo que te queda eso fue que ruede que ruede que ruede la mesa así ve mira así listo que ruede que ruede así dale otra vez vamos que si gana así gana que vas a agarrar lo que quieras llevarte esto que más que quieres otra cosita el cereal cereal álzalo álzalo alo fuera alzado pero ya ya carro venga papá venga venga tome vamos a ver uno dos tres cuatro vuelve a hacer la fila ya ahorita gana venga 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 láncela no no así suavecito por aquí ajá suave eso dos cositas lo que quieras agárralo 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 ajá que más otra cosita otra le falta la leche esto ok eso eso fue listo vale allá ajá láncela uuuh casi uuuh lleva dos tres eso dale dos cositas vaya uno pásaselo que más ya va papá y que más galletitas eso eso listo hágale papá es su turno vamos vásselo suave uno vamos dos más suave suave tres otra vez más duro dale otra vez más duro dale dale eso agarre dos cosas dos cosas ahí está la leche eso fue eso el que lo meta aquí se gana el premio ahí está ahí está estaba buscando el premio uno uno lo que tú quieras gelatina qué quieres qué quieres qué quieres la leche listo siguiente vamos a ver uno está buscando el premio dos tres tres dos cosas dos cosas uno y dos listo hágale papá venga papá uno dos tres el premio se ganó el premio se ganó el premio vamos venga hágale papá su turno y lo buscó tiene puntería dos dos tres dos cosas papá uno y dos listo siguiente hágale eso dos cosas vaya uno y la leche listo siguiente vamos hágale hágale eso 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 fue dos cosas lo que tú quieras lo que tú quieras y dos eso ahora tú no hay más premio y no hay más premio y no hay más premio eso dos cosas ahora sí rapidito listo hágale papá Luis uno dos tres dale otra dale otra cuatro cuatro dos cosas rapidito ahí lo que tú quieras uno y dos ahí está hay más premio hay más premio y no hay más premio dos uno y dos listo dos hágale papá uno vamos ya está dos cosas ya está pero práctico ya uno dos listo hágale papá uno ya está dos cosas dos cosas lo que tú quieras uno y dos listo hágale papá uno dos 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 uno y dos siguiente por favor el niño ya ganó vamos vamos uno así dos listo dos cosas dos cosas uno y dos listo siguiente niña grande uno 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 dos dos tres dos cosas dos cosas uno y dos hágale papá cada vez uno y dos uno y dos hágale uno dos 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 cosas dos cosas uno y dos vamos 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 uno ya está dos cosas dos cosas uno y dos para acá uno dos ya está agarre dos cosas como usted quiera uno y dos uno uno y dos y dos y dos dos uno y dos y dos y dos Dos cosas papá, lo que usted quiera ahí, uno y dos, dos cosas, uno y dos, listo, dos cosas, uno y dos, darle dos cosas papá, uno y dos, listo, dos cositas, el primero, el primero, el primero, uno y dos, listo, vaya, uno y dos. No repite, lo que gana no repite, uno y dos, listo, uno y dos, hágale papá, uno y dos, la bebita, dale algo para la bebita, para la mamita, ella se lo transmite por la, uno y dos, uno y dos, uno y dos, híjole, uno y dos. Uno y dos, uno y dos, uno y dos, los que no han ganado, los que no han ganado, ¿quién más falta? Uno y dos, dos cositas papá, uno y dos, venga, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, bueno mi gente, muchas gracias muchachos, bueno muchas gracias, eso, ya ganó. Y ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Y ya ganó, 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 ¡Gracias!